Actuó en algunas teleseries de Canal 13, como Adrenalina y Playa Salvaje, entre 1995 y 2001. En 2003 asumió la producción ejecutiva y dirección del área infantil de Canal 13 entre 2008 y 2009. Además, fue director de programación de dicha estación, donde impulsó notables y controversiales cambios en la parrilla televisiva, implementando un esquema de televisión flexible, cambiando ciertos programas por otros en función del rating, basado en los rellenos de baches horarios que realizan Telefe y Televisa. Pero con más saña que los anteriores. Cita requerida. Si bien en un principio esto le traía buenos resultados de audiencia, desde fines de marzo el abuso de este esquema a base de repeticiones del reality 1810 y de las megamaratones de los Simpsons. Le jugaron en contra al canal. Cita requerida. Este esquema hizo que se genere insnrepudio en la teleaudiencia fiel, acentuados con la censura de un país serio y por intentar emitir un reportaje en extremo polémico, que al final no se emitió por decisión del Consejo Superior del Canal en contacto a los padres de Diego Smith-Gebel. Cita requerida. Esto último le hizo perder el apoyo de Mercedes Ducci y los superiores. Renunciado el 10 de julio de 2009 es director del Magister en Pedagogía Teatral en la Universidad del Desarrollo, 2011. Desde el 2012 es conductor del Late Show Sin Dios Ni Late, transmitido por el canal de cable Zona Latina, tras la renuncia de Tati Pena. ¡Gracias! ¡Gracias!